Era así una niña, como digo usted, cuyos años eran ocho sobre diez, y esperen, aguarden que yo lo diré. Esta, qué sé yo, cómo pudo ser, dice que supo mucho aunque era mujer, y esperen, aguarden que yo lo diré. Porque como dice que dice no sé quién, ella sólo sabe milar y coser, y esperen, aguarden que yo lo diré. Sombras necias, con indicios vanos, pues ya, ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón, y se entre en tus manos. Pues esta, a hombres grandes, pudo convencer, que a un chico cualquiera lo sabe envolver. Y aún una santita, disquera también, sin que le estorbase para yo el saber. Y esperen, aguarden que yo lo diré. Pues como patillas, no duerme al saber, que era santa y docta, se hizo lucifer. Y esperen, aguarden que yo lo diré.